chicos son como las 10 de la noche y vinimos aquí al parque yo creo que no deberíamos estar aquí es muy noche y si nos vamos a la casa no no quieren quedarse aquí en el parque pero que vamos a hacer aquí eso que es cami what if we spin her si te damos vueltas y ustedes we're gonna spin you guys too yeah you guys are gonna spin me too okay but everyone has everyone has to go first and then you guys will get to spin me at the end okay but not too fast okay you guys can't throw up though no te vais a vomitar eh no lista cami cami is ready guys look at that guys look at this looks so fun dame una vuelta para ver cómo se siente así no comiste antes de esto no okay porque yo iba a decir si comiste you're gonna throw up so it's ready yeah yeah lista oh my god no 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 acomodate bien estas mareadas no ready te lo proibro oh my god no no porfa porfa no me voy a saltar oh no 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 ahora le toca a fatty guys ya no le tengo miedo a nada ni a la chanquilla de la mamá sexy ¿Segura? Sí. ¿Los vas a empezar a vomitarte? ¿Lo más rápido? Sí. Oh, Dios mío. Ahí te vas. Una, dos, tres. Hey, you better not throw up. No vas a empezar a vomitarte. Ahora, por el otro lado. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, está muy rápido. Oh, Dios mío, está muy rápido. No me puedo mover. Pero la encabezón. Jessica, tienes que entrar. No, yo ya me vomito. A mí también, un poco. Just a un poco. No, 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 no. Estoy tan llena ahora mismo. Una vuelta, no vas a hacer nada más. Ok, sí, uno. Una vuelta, nada más. Jessica, me acabo. Creo que es una mala idea. ¿Listo? Ahí va. Agárrate bien, cabezón. Ok, estoy pensando en que me encabezar. No, no. No te piensas nada más. Dos, tres. ¡Oh, encabezón! ¡Se te va a salir la cabeza! ¡No, stop, stop! ¡Stop, stop, stop! ¡Stop! ¡No, mamá! ¿Qué? ¡Ay, estoy mareada! ¡No! ¡Ay, no me mareé! ¿Te mareaste? Va a sacar todo el hot dog que se comió ahorita. Ok, le voy a dar una vuelta rápida a todos, ¿ok? Pero no pueden llorar ni vomitar. ¿Listas? ¿Listo? Líteramente just came for a walk and we ended up here. Ahí va. Una. ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Agárrense bien! ¡Agárrense bien! ¡Agárrense bien! ¡Agárrense bien! ¡Ey, ey, ey! ¡No griten! ¡No griten! ¡Que va a venir la policía! ¡Va a venir la policía! ¡Yo le corro! Ahora, le toca a todos hacerme a mí. Ahora, ustedes tienen que encabezarme. Ok. Sí, ustedes tienen que encabezarme ahora. I'm going to get a taste of my own medicine this time. ¡Tengan fácil, ¿ok? ¡Esperense! ¡Esperense, niñas! ¡Qué dese! ¡Ey, tengan compasión de mí! ¡No! ¡Una! 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 ¡Vale! ¡Una! ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡Ya! ¡Para! ¡Para! ¡No puedo parar! ¡No me hicieron sacarme un pedo! ¡Los asusta a todos! ¡Mira! ¡Los asusta a todos! ¡Eso es lo que pasa por me girar demasiado rápido! ¡Un pedo! ¡Los asusta a todos! ¡Se está haciendo! ¡Mira su cafecito! ¡Su cafecito de la mañana de la mamá sexy! ¡Ay! ¡Su bagel! ¡Mira nomás! ¡No estoy poniendo todo lo que me engorda! ¿Lista Kami? ¿Lista para las albercas? ¡Mira! ¡El cafecito de la mamá sexy! ¡Oh my God! ¿Cabezón, you ready? ¡I'm ready! ¿Tienes tu batalla? ¿Tienes tu maletas listas? ¡Malcani está listo! Ok. Vamos a ir a Six Flags para el parque de agua. Last summer fuimos a Six Flags, pero no fuimos al waterpark. We just went to the rides. Así que this summer dijimos pues, we can also go to the rides, pero let's prioritize los tomoganes at the waterpark. Ok guys, ya es hora de irnos. We have a drive. Como de una, like one hour, right? Como una hora. Necesitamos irnos porque Six Flags ya abrió. And we want to be one of the first ones there. Ok, para disfrutar los juegos, para disfrutar... ¿Tienes sueño? Sí. Solo te duermes en el carro pues, pero we gotta go. Ok. Haganas sus mochiles y vámonos. Oh my God, it's such a hot day, guys. Such a hot day to go to the waterpark. We're really gonna enjoy this. Está calientísimo afuera. Oh my God. Súbanse, come on, súbanse, súbanse. Vente, Fatih. ¿Hicieron del baño? Porque no vamos a parar, eh. Tienen que hacer el baño antes de salir. ¿No les anda? No. Ok, pues súbanse, súbanse. No vayan a empezar de que les anda del baño, when we're driving y todo, porque ya les dije. Alright guys, let's go. Bájense, bájense rats. Bájense princesas. Ahí están los toboganes, mira. Oh my God. Yo no he venido a Six Flags al waterpark desde que tenía como su edad de ustedes, más chiquito. That was the last time I came to Six Flags waterpark. So, guys, I'm excited. Cami, ¿estás lista para entrar? Sí. Tienen que poner bloqueador primero, porque si no te vas a quemar. Están las albercas con olas on the back. Oh my God. La mamá sexy se va a meter o se va a hacer un tan, un bronceado sexy. Pues sí, sí, me voy a meter y ya luego me pongo a broncearme un ratito. Yo primero me voy a broncear. ¿Te vas a broncear? Sí. Bueno, pues ustedes quedan aquí. I'm going to the slides and I'm going to the pools. I want to go on the lazy river with the tubes. ¿Dónde vas a subir a las baladillas grandes conmigo? No, a las grandes no, I can't. I'm really scared. ¿Por qué? Me da miedo. I'll go on the little ones que te vas sentada así. Sí, me diría esto yo. I'll go on the pool, on the lazy river. No, you're supposed to go on the big rides conmigo. Me da miedo. ¿A quién se va a subir a los toboganes grandes conmigo? Yo. ¿Kami? Sí. ¿La única? ¿Fati, tú? A ver si puedo. Oh my God. Bueno, guys, it's just me then. Yo y Kami. Before we go in, guys, we need to get a pump para vernos como John Cena. ¿Qué es eso? Yeah, ahora sí, we're ready. ¿Qué es eso? 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 Está frío. Ahora sí. Ahora sí, Fati. Ahora sí. Ahora sí. Le cayó en la boca. Mira, Kami. Kami, párate pues para que te echen. Échenle, 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 échenle. Échenle a Kami. No, yo me quiero subir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por acá? No, no, hay que ir a meternos allá. ¿Ya nos metemos? Sí. Pues mira, Kami, le están poniendo todavía bloqueador en la cara. Apúrele, Kami, para irnos. Vente, vamos. Ya casi van a entrar a la escuela. Ya casi entran a clases, así que disfruten, disfruten de lo que les queda de summer. ¿Ok? Así que, vénganse. Vamos a tener un buen, chicos. ¡Ay, está fría! ¡Ay, está fría! ¡Préndete cabezón! ¡Mira, Fátima! ¡Mírala! ¡Ah! Ese cubrecito de ahí es el menos que es feo. Lo feo es la resbaladilla. Sí, cabezón. No, ni eso está feo. Sí, cabezón, súbete, no te da miedo. Ándale conmigo, conmigo. ¿Podemos volver a subir? Ándale. Cabezón, ¿por qué tienes miedo? No, me da miedo, me ojo. Ándale. ¿Podemos ir otra vez para otra? Ándale con tu nuera. Ándale con tu nuera. Pati, mira, eso es para ti y para mí. ¿Estás lista? Cami, agárrate bien. Agárrate, Cami. Siéntete, siéntete, agárrate, agárrate. Ándale, Pati. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue bueno! ¡A mí la verdad sí me dio miedo! ¡Un poquito! ¡Ay no, yo iba bien asustada! Iba gritando, ¿sí me oíste? Sí, ibas grito y grito. Yo también. ¡Vaya, tal vez, yo le quedé! Yo iba a grito y grito y grito. Esto fue definitivamente worth it, chicos. Literalmente. ¡Sucho un día perfecto para esto! Guys, Cabezona y Camila llevan como 20 minutos aquí en el baño queriendo matar una araña. I can't believe you're making the little girl take care of the spider. I can't do it. Look, I have chills. Oh, my God. I'm going to be my miedo. Nah, nah, nah. Spiders are my biggest fear. I don't care if it's this small. I can't do it. I can't. No pasa nada. Agárrala con un papel y ya. ¿No hagas esto? Es que siento que se va a ir. ¡No hagas esto, Jessy! ¿Espantas a Camila? ¿Dónde está la araña, a ver? Ahí. ¿Ni se ve? Mira, go, 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 look at it. ¿Qué? ¿Dónde? That tiny, that tiny spider right there. Oh. ¿That right there? Yes, and then there's another right there. Oh, no. ¿Qué? Esa es una bolita chiquita. No. Agárrala. No. Cami, enséñala, Jessy, que a ti no te da miedo nada. A mí no me da miedo. Yo nací en Michoacán. Ay, no me da miedo nada. Ay, no me da miedo nada. Cami. No, mamita no me da miedo. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Jimmy, me asustan más tú. Kill it, it's going away. No, stop, I could cry. It's like one in the morning. Come on, what are you girls doing? Oh my God, I could cry. A ver, ¿dónde está esta araña? A ver, dame el papel. If you throw a spider at me, I would never speak to you again, okay? I'm not playing. Voy a ir corriendo, eh. Nadie te va a aventar la araña. Sí me la vas a... Ve, si no la gente te va a aventar, lo voy a aventar la chan, pero voy a ir corriendo. ¿La chan, Klai? Sí. No, no, cálmate, cálmate. Sí, sí lo voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Te voy a aventar la chan, pero vamos a ir corriendo a Jessy y yo. ¿Por qué? Si nos vientas la spider, Camila te va a aventar la chan, Klai. Sí. No. 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 No, wey. ¡Ya me protege a la cara! Uy, Jessy, se encerró el cuarto de abajo. ¿Y Camila? Camila, ¡Ven para acá! Thank you guys so much for watching all the way to the end of this video. I really hope you guys enjoyed it. Today's very big and spot shoutouts go to a very huge and spot shoutout to Emiliano Escobar, a very big and spot shoutout to Karina, a huge and spot shoutout to Ray, and lastly a very big and spot shoutout to Yasmin. Thank you all so much for all the love and support. Once again, muchísimas gracias por todo. Thank you guys so much for all- Thank you guys so much for being part of this family. ¡Los queremos muchísimo! If you guys are new to the channel, don't forget to subscribe. Guys, drop a big like in the video right now. Also, turn off post notifications so you guys can be updated every time we drop a video. If you guys want a shoutout in the next vlog, let us know down in the comment section what was you guys' favorite part of this video, and you will get a chance to get a shoutout in the next vlog. We hope all you have an awesome day, and we will see you all in the next vlog. Bye!